Materiales Fieltro Hilo y aguja de bordado Llaveros, cinta Relleno de fibra y tijeras Descarga los moldes de mi blog AvantiMorocha.com Corta los moldes Transfiere los moldes al fieltro Si tienes una buena tijera de tela corta dos capas de fieltro en un solo corte, si no es así corta capa por capa Ahora ya tengo todas las piezas que necesito Llegó la hora de bordarlas Primero une estas dos piezas Usa la puntada de dobladillas Repite el mismo paso en la otra pieza Ahora borda el cactus como muestra la imagen o usa el diseño que te guste Voy a utilizar la puntada bastilla en este sector Música 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 Para esta parte voy a utilizar hilo blanco Música 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 Estoy usando un pedazo de cinta para juntar el cactus al llavero. Idealmente usaría una cinta más delgada, estoy utilizando esta porque es la que tengo a mano. Pásala por el aro. Coce la cinta al cactus. Coce las dos piezas. Usa un color de hilo similar al color del fieltro. Usa la puntada de dobladillos. ¡Gracias! 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 Cuando llegues como a la mitad, rellena el cactus. Sigue cociendo. Ahora cambia el hilo a un color parecido al del macetero. Sigue usando el punto de dobladillo. Agrega un poco de relleno al macetero. Termina de coser todo el perímetro. Si lo deseas, coloca una flor en el cactus. Les voy a enseñar en el círculo grande lo que haré en el círculo pequeño. De esta manera lo pueden ver mejor. Corta una espiral en el círculo. Enróllalo y cose la base. Cose la flor al cactus. Repite los mismos pasos que hicimos en el cactus anterior, pero usa este diseño. Usa el punto de bastilla. ¡Gracias! 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 Cóselo y rellénalo como hicimos con el cactus anterior. Usa la puntada de dobladillo en todo el perímetro. Si lo deseas, cose una flor. Espero que este DIY les haya gustado. Y si lo hacen, no se olviden de compartir una foto en mi página de Facebook o etiquetarme en Instagram que me encantaría verlo. No se olviden de visitar mi blog, seguirme en mis redes sociales, darle un like a este video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos muy pronto, cuídense, chau chau. ¡Suscríbete al canal!